Alabanza y adoración es esa manera inexplicable de expresarme delante de Dios Expostarnos de rodillas delante de Dios Es un momento muy especial en donde todo deja de existir y Él es el centro Es la manera donde yo le entrego mi talento a Dios Es la expresión que Dios le dejó al ser humano para proclamar su grandeza Es una experiencia de vida y amor genuino hacia Él Es una expresión de admiración ante la grandeza de Dios Y también es una actitud en la que rendimos todo nuestro ser para adorar a Él Es fuerza, es paz, es fe Bienvenidos a Fraternidad de Manuel Iniciamos Estoy feliz de traer esta palabra Porque es una palabra que me ha impactado muchísimo Creo que Dios siempre habla a tiempo Creo que cuando la palabra viene de parte de Dios Viene en el momento indicado, en el momento justo Si hay algo que amo son las madrugadas de intimidad con el Señor Cuando el Señor me da este tipo de códigos Este tipo de palabras Que estoy seguro primeramente tienen mi nombre Sobre todo Sobre todo amo el poder experimentar y saborear una palabra que en su misericordia Él la manda a través de este siervo inútil Pero que sé que es el Espíritu Santo el que toma control total Es el Espíritu Santo el que se mueve mientras la palabra es lanzada Y que esta palabra no es una palabra común para un día jueves Debería ser una palabra un poco más común para un día martes de herederos del reino Pero como en esta iglesia el Espíritu Santo siempre hace como quiere Cuando quiere y de la forma que quiere Y si le va a aplaudir al Señor apláudale de verdad Entonces estamos listos para esta palabra Quiero decirle que estoy contento por dos razones Uno por esta palabra Y dos porque al final de esta palabra le voy a dar una noticia Que lo va a sorprender Y que le va a traer gozo y alegría Y que tenemos que correr Diga conmigo tengo que correr Lo voy a dejar en suspenso por unos minutos Después de la palabra yo le voy a dar una ultra mega archi noticia Pero vamos a entrar a la palabra del Señor Y este mensaje yo lo he titulado Privilegiados con lo peor Gracias Voy a volver a repetir esta palabra Privilegiados con lo peor ¿Cuántos de los que estamos aquí Anhelamos que Dios nos use? Usted dice Señor yo quiero que usted me use Yo quiero ser usado por su presencia Y esto se puede También se puede asimilar O es sinónimo de Tener un privilegio Cuando venimos a la iglesia Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón Cuando hemos sido bautizados Cuando Dios en su misericordia No se coge Con una misión específica Debemos sentirnos privilegiados ¿Cuántos de los que están aquí Todos de los que están aquí Sirven en la iglesia? Levante la mano Los que están en un ministerio Amén Yo los bendigo Aquellos que todavía no están sirviendo en un ministerio Yo les animo A involucrarse en un ministerio Ahora Esta palabra tiene como fin Traer madurez Gracias Esta palabra tiene como fin Traer un mayor grado de madurez Al cristiano Y quiero antes de darla Decirle que lo voy a hacer con amor Aleluya Privilegiados con lo peor Para contextualizar un poco El verso de la escritura que vamos a leer Específicamente en el Salmo 143 Para cuando ya el Rey David Ha escrito este Salmo Ya ha pasado por mucho proceso El Rey David ha pasado por muchos tropiezos Por muchos golpes Por muchas vivencias En lo espiritual Y entonces el Rey David está sumamente maduro Tanto como para escribir Tanto como para escribir las siguientes frases que vamos a leer En el versículo 10, 11 y 12 de Salmos 143 Dice el Rey David de la siguiente manera Yo voy a leerla en la traducción Palabra de Dios para todos Palabra de Dios para todos Palabra de Dios para todos Dice la palabra del Señor de la siguiente manera Léalo por favor conmigo Dice Enseñame a ser Espéreme, espéreme, espéreme Vamos, vamos por partes One more time La primera parte Enseñame a ser tu voluntad Yo quisiera que usted levante su mano derecha Y le diga al Señor Señor Enseñame a ser tu voluntad Para que David esté expresando esto Es porque David entendió Que enfrascarse en sus anhelos En sus sueños En sus proyecciones personales Y en su propia voluntad Es el error más grande del ser humano Sobre todo David Dice Enseñame Y esto Esto denota De que David Se siente Sin el conocimiento Todavía suficiente Para poder Entender La suprema voluntad de Dios Porque es tan ancha Tan alta Tan profunda Entonces David dice Enseñame a ser tu voluntad Porque tú eres mi Dios En otras palabras Porque tú eres mi dueño Porque tú eres el que manda En mi vida Porque tú eres el que conoces Todo de mí Porque tú eres el que me formaste Me diseñaste ¿Quién soy yo? Para decir esto es lo mejor O aquello es lo mejor Si tú eres el que todo lo puede Entonces David dice Porque tú eres mi Dios Que tu buen espíritu me guíe Por el buen camino Estoy Estaba sumamente sorprendido Con las palabras de David Eso es tener un nivel De madurez tremendo Y fíjate Lo que sigue Después de ese punto Y seguido David dice Por el prestigio De tu nombre Diga conmigo Esto es otro nivel Porque constantemente El ser humano Está buscando Enriquecer su ego Figurar él Ser él el de la foto Ser él el aplaudido Y cuando David Ha llegado a este punto David dice Para que tu nombre Siga siendo exaltado En otras palabras David está diciendo Señor Que todo lo que yo haga Sea para tu gloria Y para tu honra No vivo yo Quiero que tú vivas en mí Quiero que tu voluntad Prevalezca en mí Quiero que a partir de ahora Toda la vida terrenal Es vana para mí Yo quiero que tu nombre Sea exaltado Que tu prestigio crezca Que cuando la gente me vea No digan David Digan el Dios de David Que cuando la gente Te vea a ti No digan fulano de tal Digan el Dios A quien fulana sirve Alguien diga amén a eso Por tu prestigio Señor Dice la palabra del Señor Dame vida Dame vida Por tu justicia Sálvame de mis enemigos Por tu fiel amor Acaba con mis enemigos Destruye a mis enemigos Y esta la cereza Del pastel Ahora David dice Pues yo Soy Tu siervo Sobre todo Que el Señor Nos reconozca Como siervos Porque hay gente Que realiza Trabajos X Dentro de la iglesia Pero no sirven a Dios Porque hay gente Que La persona Que viene Con el afán De figurar No sirve a Dios La persona Que viene Con el afán De De dividir De corromper De dañar No sirve a Dios No tiene el Derecho De decir Porque yo soy Tu siervo Hay que tener Este nivel De madurez Que tiene David Para por último Decir Yo soy Tu siervo En otras palabras Lo que me hace Siervo de Dios Es vivir Bajo la voluntad Suprema De Él Mientras Yo no viva Bajo su voluntad Yo no soy El siervo de Dios Mientras Yo no viva Obedeciendo Su voluntad Yo no soy No puedo Ya auto Llamarme Sierva del Señor Alguien está aquí Ahora Quiero iniciar Este mensaje Diciéndole Que desde Que el hombre Nació O desde Que el hombre Nace Debe tomar Decisiones Importantes En su vida Y cada decisión Que el hombre Toma Trae Consecuencias Y resultados Se dice Que nuestra vida Actual Es el resultado De las decisiones Que tomamos Ayer Y lo que un día Haceremos Es el resultado De las decisiones Que estamos tomando Hoy Sin embargo Es totalmente Trascendental Que el ser humano Se acerque A su creador Para tomar Las mejores Decisiones El hombre Que está Lejos De Dios Toma Decisiones Erradas Si no Mires En el espejo A partir De que usted Está experimentando Un verdadero Cambio A partir De que usted Se está Congregando En esta iglesia Y ha visto Que Dios Lo está Moviendo Hay personas Que dicen Pastor Aborrezco El vino Y antes Tomaba vino Todos los días Y no Tenemos Como iglesia Como pastores Que exigírselo O reprochárselo Si no Que es El mismo Espíritu Santo Dentro de la persona Dice la palabra Si tu espíritu Te reprende Mayor Es el Señor Quiere decir Que el espíritu Es el que te va Dictando Diga conmigo Dictando Es el que te va Diciendo Esta amistad No Este comportamiento No Esto que estás Haciendo No Y poco a poco Tu mismo Espíritu Nadie Te lo tiene Que ordenar Nadie Te lo tiene Que exigir El mismo Espíritu Santo Que mora Dentro de ti Es el que va Haciendo Cambios Fundamentales En tu vida Pero eso Solo sucede Cuando estamos Cerca del Creador Porque cuando Estamos cerca De nuestro Creador Entonces Aprendemos A someter Nuestros Impulsos A la Voluntad Suprema De Dios Por eso Isaías Capítulo 55 Versículos 6 Al 9 Dice Buscad A Jehová Mientras Puedas Ser Hallado Buscad A tu Creador Al que Conoce Al que Sabe Al que Tiene 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 Laves De Las Puertas Que Tú Necesitas Abrir Busca Al Creador Mientras Pueda Ser Hallado Llamadle En tanto Esté Cercano Y mira Lo que Dice El Versículo 7 Deja El impío Su Su camino Y el Hombre Inicuo Sus Pensamientos Y Vuelvas A Dios Dale Delete A tus Pensamientos Elimina Tus Razonamientos Es que yo Pienso Esto Es que yo Creo Esto Cuando el Hombre Se acerca Al Creador Entiende Que Las Decisiones Van a Ser Tomadas Alineadas A los Designios Y al Propósito Con el Cual Dios Me Ha Creado Explíquemelo Pastoro Deletrémelo Cuando yo Vengo A la Iglesia En Mi Vida Secular Yo Puedo Tomar Decisiones Trascendentales En Lo Humano Como Que Como Que Estudios Superiores Voy A Tomar Como Si Quiero Ser Ingeniero Si Quiero Ser Doctor Si Quiero Ser Arquitecto Si Quiero Ser Policía Si Quiero Ser Cualquier Cosa Pero En Lo Espiritual Cuando Yo Vengo En La Iglesia Todo Eso Es Vanidad De Vanidades Cuando Yo Vengo En La Iglesia Entonces Descubro Que Dios Quiero Quiero Hacer De Mi Un Profeta Un Pastor Un Adorador Un Evangelista Un Siervo De Dios Un Ganador De Alma Un Guerrero Espiritual Alguien Dígame A eso Una Intercesora Alguien Alguien Dígame A eso Y Entonces Para Mí El Propósito De Dios Se Vuelve Lo Principal Por Eso Que La Gente No Te Entiende Y Te Desconoce Pero Es Que Tú No Eres La Misma De Antes Pero Es Que Tú No Eres El Mismo De Por Supuesto Porque Desde Que Vine Entendí Que Yo No No Soy Lo Que La La Ciencia Dice Que Nazco Crezco Me Reproduzco Y Muero No Yo Soy Una Persona Que Desde Que Estaba En El Vientre De Mi Madre Tenía Un Propósito Grande Yo No Nací Por Nacer Yo Nací Porque Dios Decidió Traerme Como Un Instrumento Poderoso Para Su Reino Cuantos Instrumentos Poderosos Del Reino Hay Aquí Esta Noche Si Le Va A La La Ve De Verdad Vuelva Vuelva Hacia Jehová El Cual Tendrá De El Misericordia Y El Dios Nuestro El Cual Será Amplio En Perdonar Porque Y Esto Me Encanta Dice Porque Mis Pensamientos Dice Dios No Son Vuestros Pensamientos Y Vuestros Caminos No Son Mis Caminos Dice Jehová Tú Estás Planeando De Una Manera Pero Tus Planes Son Obsoletos Y Pequeños Insignificantes Insignificantes Cortitos Mientras que mis pensamientos para ti Son exagerados Mis pensamientos Por eso es que hay gente que dice Pastor ¿Será que Dios me va a usar a mí? Y tú te ves Limitado Tú dices Pero ¿Cómo? Como Moisés Pero ¿Cómo? Si yo Si yo Soy No No Realmente Aquí hay un Algo que hay que Tener sabiduría para discernirlo Porque muchos dicen que Moisés era tartamudo En realidad lo que la palabra dice Que era tardo para hablar No tartamudo Son dos cosas muy diferentes Yo creo Que Moisés Fue criado en palacio Yo creo que Moisés Para llegar A A ser un príncipe de Egipto Moisés era un Tipo letrado Y era un tipo Con un conocimiento Basto Pero para ellos Nunca Fue prioridad Estudiar El lenguaje Hebreo Entonces Moisés Hablaba Espectacularmente El lenguaje Egipcio Pero lo que Él no sabía Era como Dirigirse al pueblo Hebreo Entonces cuando Moisés dice Yo soy tardo para hablar Es que Moisés dice Yo no sé Cómo Entenderme Con ellos Yo crecí en palacio Hello Yo soy príncipe Egipcio Y entonces Pero Dios le dice Tú no te preocupes Yo soy El Dios Todopoderoso Mi mano Irá contigo Y lo que Tienes en la mano Basta y sobra Para hacer Maravillas En mi nombre Y entonces Mira esto Dice Como son Más altos Los cielos Que la tierra Así son Mis caminos Más altos Que vuestros caminos Imagínense La distancia O la diferencia Abismal Que hay en esto Nuestros pensamientos Van al ras De la tierra Nuestros planes Y nuestros sueños Van al ras De la tierra Tú estás diciendo Ojalá Que Dios Haga esto Conmigo Ojalá Que me sucedan Estas sorpresas Ojalá Que Dios Me promueva De esta manera Y Dios Se ríe De nuestros pensamientos Tan minúsculos Y Dios dice Esos pensamientos Tuyos Son pensamientos De gusanos Que se arrastran En la tierra Yo tengo pensamientos Para ti De águila Que vuelan Las alturas Alguien Diga Gloria a Dios Mis pensamientos Son más Que vuestros pensamientos Pero esto Muchas veces Lo logramos Comprender Hasta Después Que Nos imponemos En nuestra Terquedad Lastimosamente Esto De lo que Les hablo Lo logramos Entender Hasta después Que hemos Pasado Por tanta Etapa De terquedad En la que Nos hemos Impuesto En nuestra Voluntad Antes Que a la Voluntad De Dios Lastimosamente Cuando David Entiende Esto Y en el Salmo 143 David dice Enséñame A hacer tu Voluntad Ya David Cometió Grandes Errores Y Horrores Y ya David Tuvo que Ser Perseguido David Tuvo que Perder El reino David Tuvo que Ser Castigado David Tuvo que Caminar Descalzo David Tuvo que Enfrentar Y pasar Por humillaciones Escupidas David David Ha tenido Que Hacerse Loco En medio De sus Enemigos David Ha tenido Que Aguantar Hambre Frío David Ha tenido Que Soportar La persecución De su Propio Hijo Absalón David Ha tenido Que Perder Todo Literalmente Todo Para que Ahora Entienda Es decir David Tuvo que Pasar La etapa De terquedad Hay Gente Aquí Que Todavía Están En la etapa De terquedad ¿Por qué Lo dice Pastor Ya lo vas A entender Apenas Voy por La mitad De la Introducción Y esas Etapas De terquedad En nuestra Vida En la que Nosotros Decimos No Es que Yo pienso Que las Cosas Son Así Es que Yo pienso Que el Pastor Debería De ser Así Es que Este Ministerio No Está Bien Dirigido Es que Estas Cosas No Deberían De ser Así Es que Yo Creo Que Las De ser Así Cuando Todavía Estamos En nuestro Yo Y en nuestro Pensamiento Diciendo Es que Yo creo Yo opino Yo digo Y Dios Dice ¿Quién Eres Tú? ¿Dónde Estabas Tú Cuando Yo Formé Los cielos Y la Tierra? ¿Dónde Estabas Tú Cuando Yo Formé Los mares Infinitos? ¿Dónde Estabas Tú Cuando Yo Sople Aliento De Vida En el Hombre? ¿Dónde Estabas Tú? Permítame Decirle Que la terquedad En el Hombre Lo hace Morder El Polvo Hay Millones De Personas Infelices Y Frustradas Por Casarse Con La Persona Que Ellos Eligieron Y No La Que Dios Eligió Por Ellos ¿Por qué Pastor? Por Tercos Hay Millones De Personas En El Mundo Cristianos Pasando Hambre Vergüenza Miseria Por Tomar Decisiones Pésimas Financieras Esas Decisiones Las ha Tomado Usted No Las ha Tomado Dios Por Usted Nadie Le dijo Que se Comprara El Iphone 14 Si Aún Usted Debe Todavía La Refri El Micro Onda La Cocina De Su Casa Y Usted No Tiene Para Pero Como Usted Quiere Plantear Porque Sucede Todo Esto Por La Terquedad En La Que Vivimos Nosotros Imponemos Nuestra Voluntad Dios No Te Dijo Casate Con Esa Persona Fue Usted El Que Dijo Sin Me Muero Es Que Ella Me Muero Me Muero Hay Millones De Personas Enfermas Destruidas En Este Mundo En La Vida Cristiana Por Imponer Sus Malas Decisiones Y Es Por Esto Y Más Todavía Porque No Puedo Detenerme En Esto Que El Rey David Después De Muchas Dificultades De Golpes Muchas Experiencias Dice Enséñame A Hacer Tu Voluntad Yo Quiero Decirte Algo Con Mucho Amor En Mi Corazón Que Necesidad Hay Que Te Toque Madurar A Golpes Cuando Estás Aquí Sentadito Con Aire Acondicionado Super Nice Escuchando La Palabra Del Pastor Más Cool Del Salvador Y Que Tú No Puedas Comprender Y Aceptar Que Estás Como Estás Por La Terquedad De Seguir Haciendo Tu Voluntad Pero Para Aprender Como David Le Dice Al Señor Enséñame Diga Diga Conmigo Enséñame Hacer Tu Voluntad Para Aprender Sobre Todo No Puedo Aprender A Hacer La Voluntad De Dios Si No Me Someto Antes Antes De Aprender A Hacer La Voluntad De Dios Yo Debo Someterme A La Voluntad De Dios Debes Cambiar Y Transformar Tu Manera De Pensar Debes Cambiar Y Transformar Tu Mente No Puedes Seguir Siendo La Misma Persona Negativa Pésima La Misma Persona Con Ese Carácter Tan Destructivo Tenemos Que Decirle Al Señor Señor Me Someto Y Someterse A Dios Duele En La Carne Porque Someterme A Dios Es Callarme Cuando La Carne Quiere Responder Con Una Ofensa Someterme A Dios Es Agachar La Cabeza Cuando Mi Carne Quiere Saltar Y Pelear Someterme A Dios Es Entender Quien Es Mi Autoridad Porque Dios Es Un Dios De Autoridad Hay Muchos Cristianos Viejos Y Curtidos Dentro De Las Iglesias Negándose Constantemente Hacer La Voluntad De Dios Tienen Años De Ser Cristianos Son Cristianos Que Cantaron Con El Ignario Vida Y Luz Son Cristianos Que Cantaron Las Canciones De Antaño Amén Y Todavía Dios En su Misericordia Los Tiene Tiene Con Vida Aunque Son Un Grandes Tercos Y Burros Porque Hay Muchos Cristianos Orgullosos Todavía Porque Hay Muchos Cristianos Prepotentes Todavía Porque Hay Muchos Cristianos Altaneros Todavía Que Creen Que Como En el Mundo Ellos Mandan En la Iglesia Van A Venir A Mandar Gracias Cuán Equivocado Estamos Nosotros Y Cuán Fuera De Orden Estamos En el Tema De la Voluntad De Dios Queremos Traer E Imponer Nuestra Lógica Es Que En el Ministerio Tal Las Cosas Se Deberían De Hacer Así 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 Si No Se Están Haciendo Excelente El Líder Lo Puso Dios Usted Cállese Y Sométase Si Las Cosas En la Iglesia Se Están Manejando De Una Manera En la Que Su Lógica No Lo Entiende Y No Lo Comprende No Es Su Trabajo Señalarlo No Es Su Trabajo Imponerlo Imponer Una Manera Diferente Su Trabajo Es Callar Y Aceptar La Voluntad De Dios Por Algo Dios Lo Tiene Ahí Ninguno De Ustedes Está Sentado Hoy Aquí Escuchando Esta Palabra Por Casualidad Todos Ustedes Estamos Aquí Esta Noche Escuchando Esta Palabra Porque Dios Nos Quiere Hacer Madurar Porque Hay Demasiado Cristiano Que No Que Le Gusta Someterse A la Voluntad De Dios Por qué pastor A causa De la Egolatría Hay Demasiado Cristiano Egolatra Y la Egolatría Es una De las Armas Más Eficaces Que El Infierno Está Usando Dentro De Las Iglesias Porque Un Cristiano Egolatra Es Un Cristiano Rebelde Es Un Cristiano Que Nunca Se Somete Ni A La Autoridad Que Dios Ha Puesto Ni Mucho Menos A Dios Transforma Y Le Dan Vuelta La Palabra Según A Lo Que Le Convenga A Ellos Cuanto Cristiano Hay Posteando Textos Bíblicos Para Hacerse La Víctima Cuando Ellos Fueron Los Que No Quieren Pagar Lo Que Deben No Se 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 Pero Agarramos La Palabra Que Nos Conviene Perdona Al Que Te Debe Pero Si Eres Un Pícaro Y No Quiere Pagar Hay Demasiada Demasiado Pensamiento Satánico Dentro De La Iglesia Buscando Su Conveniencia Y Cuando No Encajan En Una Congregación Se Van Se Van A Buscar Quien Les Crea Su Su Personaje Ficticio Porque Por Fuera Aparecen Mansas Palomas Pero Por Dentro Portan Demonios Sobre Todo El Demonio De La Egolatría Demonio De Rebeldía Lo Cual Dios Abomina Dios Abomina La Rebeldía Dios Abomina A Quien Se Revela O Quien Se Cree Sabio En Su Propia Opinión Salomón Lo Dijo En Proverbios Capítulo 3 Versículo 5 Dice Salomón Fíate De Jehová Es decir Sigue Jehová Haz Lo Que Jehová Diga Que Tienes Que Hacer No Confíes Mira Lo Que Dice La Palabra No Confíes En Tu Propio Conocimiento No Confíes En Tus Sino Que Fíate De Jehová Reconoce A Jehová En Todos Tus Caminos Cada Logro En La Vida Que Vaya Obteniendo Va Ser Para La Gloria De Dios Ah Es Que Yo Soy Experto En Marketing Es Que Yo Soy Experto En Esto Usted No Es Experto En Nada Todo Nos Lo Ha Dado Dios Todo Lo Que Tenemos No Lo Ha Dado Dios El Bocado Que Nos Vamos A Comer Hoy En La Noche Gracias A Dios Necesitamos Ser Cristianos Humildes Y Dejar De Ser Cristianos Ególatras Por Eso Salomón Dice Reconócelo Reconócelo Me Voy A La Cama Gracias A Dios Me Despierto Gracias A Dios Estoy En Este Servicio Escuchando Esta Palabra Gracias A Dios Reconócelo En Todos Sus Caminos Y Él Enderezará Tu Vereda Quiere Decir Que Cuando Dios Ve En Nosotros Un Espíritu Humilde Y Sometido Él Se Encarga De Promocionarnos Pero Al Rebelde Al Ególatra Al Sabio En Su Propia Opinión Dios Siempre Lo Relega Dios Siempre Lo Aparta Es Dios El Que Se Encarga Al Que El Pastor No Me No Me Pone No Yo No Dios No Quiere Ponerte Dice Versículo 7 No Sea Sabio En Tu Propio Opinión Teme A Jehová Y Apártate Del Mal Porque Eso Es Medicina A Tu Ombligo Y Tu Cuétano Si Quieren Que Solo Traiga A Contextualizar A Este Tiempo Y Colágeno A Tus Huesos Me Permite Comenzar El Mensaje Gracias Hubo Un Profeta De Dios Muy Usado Y Es Que Permítame Que Hay Un Montón De Cristianos Usados Por Dios Pero Ególatras Y Fuera De La Voluntad De Dios Y Usted Me Dirá Pastor ¿Y Por Que Los Usa No Por Ellos Por Amor Al Pueblo Permítame Decirle Que Hay Gente A La Que Dios Usa Porque La Milla Dice Un Día Me Van A Decir Señor En Tu Nombre Echamos Fuera Demonios En Tu Nombre Hablamos Lenguas En Tu Nombre Predicamos La Palabra Y El Señor Va a Decir Yo Nunca Te Conocí Y Quien Eres Tu De La Frater Cuál Frater No Se Si Usted Me Está Entendiendo Pero Pero Que Señor Pero Es Que Yo Yo Cuando Ponía Las Manos En Los Hermanos Los Hermanos Caían Y Nunca Hiciste Mi Voluntad Nunca Caminaste De Humilde Siempre Fuiste Saltanero Malcriado Prepotente Respondón Y Yo Veo De Lejos Al Altivo Así Dice La Palabra La Palabra No Se Equivoque No No Le Saque Su Propia De Dicen Que Él Está Atento Al Humilde Que Quiere Hijo Porque Usted Humilde Porque Usted Obediente Porque Usted Se Somete Porque Usted Se Calla Respeta Que Quiere Tal Bendición Señor Aquí Va Pero Dice La Biblia Al Altivo Lo Mira De Si Es Que Lo Volte A Ver Permítame Decirle Esta Noche Que Hubo Un Profeta De Dios Muy Usado Muy Usado Muy Respaldado Que Debía En Teoría Caminar Siempre Bajo La Voluntad De Dios Pero Por Alguna Razón Dios Le Le Dio Un Privilegio En Específico De Todos Los Privilegios Que Le Dio Hubo Un Privilegio En Específico Que Es En El Que Me Quiero Detener Y Es Que Cuando Dios Nos Escoge Y Nos Usa A Nosotros Nos Gusta Escoger Nosotros El Privilegio Somos Nosotros Ahora Las Iglesias Se Han Inventado La Prueba De Actitudes O Aptitudes Mejor Dicho Y Te Hacen Una Prueba Psicoanalítica Y Te Dicen Usted Es Colérico Si Ah Pues No Puede Estar Con Niños No Puede Estar Aquí No Puede Estar Allá Entonces Y Usted Le Gusta Esto No Y Usted Aquí No Si Pelea Con Su Esposo Si Hace Esto Si Al Final El Resultado Parqueo Se Lo Prometo Esto Es Muy Popular En Las Iglesias En El Proceso De Liderazgo En Los Procesos De Liderazgo Y De Enseñanza Y Esto Es Muy Popular Yo Nunca Lo He Querido Hacer Nunca Lo He Querido Implementar Porque Me Una cosa Es lo Que El Hombre Diga Y Otra Cosa Lo Que Dios Quiere Sobre Todo Dios Promueve A Lo Humilde Entonces Pero Las Iglesias Se Han Apartado Un Poco De La Voluntad De Dios Y Acercado Más A La Lógica Humana Y En Este Caso En Específico Del Cual Le Quiero Hablar Y Profundizar Este Profeta Amaba Que Dios Le Diera Privilegios Cuantos Aman Que Dios Le De Privilegios Cuantos De Verdad Aman Que Dios Los Tome En Cuenta Cuán Gran Privilegio Es Servir Al Señor Y Que Dios Nos Escoja Mire Hermano Hay Gente Que Reniega De Servir Hay Gente Que Mira El Servicio Como Carga Cuando Es Dios Mismo El Rey De Reyes Y Señor De Señores El Cual Puede Tronar Los Dedos Y Desaparecernos Y Usar Otro En su Misericordia Él Nos Escoge Y Nos Usa Es Para Que Yo Este Agradecido Cada Día De Mi Vida Es Para Que Yo Haga Las Cosas Con Excelencia Dice Dice La Palabra Y Dios Hizo Los Cielos Y La Tierra Y Dios Dijo Sea La Luz Y Fue La Luz Y Cada Día De La Creación Todo Lo Que Dios Hizo No Lo Hizo Mediocremente Lo Es Para Que Lo Hagamos De Manera Excelente Para Dios Ahora Hay Mucha Gente Que Dice Pero Es Que Estos Privilegios Si Son Chivos Y Este Privilegio No Tanto Y La Gente Busca Su Privilegio En El Caso De Este Profeta Del Que Le Quiero Hablar Dios Le Habla Directamente Escúcheme Imagínese Que Dios Le Hable Directamente A usted Fulano De Tal Que Sintiera Usted Al Escuchar La Voz Directo No 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 Usando Un Intermediario No Usando Un Profeta Sino Que La Voz Audible De Dios Le Hable Y Le Dice Fulano De Tal Te Tengo Este Privilegio Y Cuando Este Profeta Recibe La Directriz De Dios Póngame Atención A esto Porque Esto Me Encanta Porque Muchos Venimos A la Iglesia Y Decimos Me Encantaría Servir Aquí Me Encantaría Servir Allá Me Encantaría Hacer Esto Pero Una Cosa Es Lo Que A ti Te Encantaría Y Otra Cosa Lo Que Dios Quiere Para Ti Cuando Nosotros Sabe Una Cosa Las Palabras Preciosas De Jesús Antes De Estar En La Cruz Diciéndole Al Padre Que Se Haga Tu Voluntad Esta Esta Es La Prueba Más Difícil Que Un Humano De Carne Y Huesos Pueda Atravesar Pero Que No Se Haga Mi Voluntad Pregunto Morir En La Cruz Fue Un Privilegio Si Fue Un Gran Privilegio Porque Gracias El Privilegio Más Grande Que Hay Porque Gracias A Esa Sangre Derramada En La Cruz Todos Nosotros Somos Salvos Todo El Mundo Es Salvo Gracias A Esa Sangre Que Se Lava Con Esa Sangre Es El Privilegio Más Grande Pero Jesús Estaba Dice La Palabra De Dios En Agonía En Agonía Quiere Decir De Que Hubiese Sido Más Chivo Que Crucificaran A Pedro No Si Usted Me Está Entendiendo Jesús Diciendo Crucifiquen A Judas No Se Si Usted Me Está Entendiendo Pero Tenía Que Ser Él Tenía Que Ser Él El Que Entregar A Su Vida Y Hay Un Momento En El Que Jesucristo Le Dice Al Padre Que Se Haga Tu Voluntad Ahora Mire Lo Que Pasa Con Este Profeta Y Es Que Dios Lo Escoge Entre Tanto Hombre De Dios Que Pudo Habido En Aquel Tiempo Dios Lo Escoge Permítame Decirle Que Aquí Hay Gente A La Que Dios Ha Escogido Y Aquí Hay Gente A La Que Dios Va A Escoger Gracias Pero Yo No Sé Si Usted Puede Gozarse Por Eso Pero De Manera Curiosa Y De Manera Extraña Diría Yo Este Gran Profeta Que Está Acostumbrado A Escuchar La Voz De Dios No Acepta La Misión Encomendada Que Dios Le Da ¿Por Que Pastor Porque Considera El Privilegio Lo Peor Póngame Atención Dios Le Dice A Jonás Jonás Si Señor Levántate Y Ve Y Pregona En Nínive Pero Señor ¿Y Por Que No Me Mandas A París Porque No Me Mandas A Dubay De Seguro Allá Me Van A Dar Diezmos Grandes De Seguro Allá La Voy A Pasar Bien Porque No Voy A Nueva York Porque Tengo Que Lavar Los Baños Señor Porque Tengo Que Aguantar A Este Montón De Hermanas A Las Que Considero Chusma Si Yo Soy El Profeta Y Dios En Su Suprema Voluntad Le Habla Profeta Y Le Dice Haz Esto Ve A Nínive No Me Reproches No Me Preguntes No Me Cuestiones Haz Lo Que Te Digo Privilegio Es Privilegio Pero Es Que Yo Considero Señor Que Yo Debería De Ir A Grecia Yo Debería De Ir A Asia Porque Yo Tengo Que Ir A Nínive Ahora Ya Le Voy A Explicar Por Que Jonás Considera Nínive Lo Peor Algunos Eruditos Por Cierto El Nombre Jonás Significa Paloma Que Significa Debería Jonás De Tener Un Carácter De Mansedumbre Como La Paloma Pero Nótese Que Jonás Es Rebelde Nótese Que Jonás Es Altivo Y Quiere Imponer Su Voluntad Porque Yo Soy El Profeta De Dios Y Dios Le Dice A Jonás Ve A Nínive Algunos Eruditos De La Escritura Y Historiadores Dicen Que Jonás Había Predicado Y Llevado El Mensaje De Dios Muchas Regiones A Donde Dios Lo Había Mandado Pero A Todos Los Lugares Donde Jonás Iba Eran Lugares Donde Él Se Sentía Cómodo En Otras Palabras Muchos De Nosotros Nos Gusta Servir Donde Nos Sentimos Cómodos Y Y Donde Nos Sintamos Desafiados Pero Hay Una Región En Específica A la Que Jonás Nunca Había Ido Y No Quería Ir Hay Servicios Que Nosotros No Queremos Hacer No Pastora Yo Con Niño No Sirvo Porque Queremos Llegar A la Iglesia Y Decir De Donde Vengo En La Iglesia Donde Vengo Allá Donde Los Mormones Yo Hacía Esto Yo Cantaba Yo Era El Que Dirigía Yo Era El Esto Yo Era Lo Otro Porque No Te Quedaste Allá Para Que Viniste Por Algo Viniste Porque Dios Te Trajo Y Por Algo Dios Te Trajo Dios Te Está Moldeando Dios Te Está Sacando De La Comodidad Para Incomodarte Para Sacudirte Para Meterte En El Gexemaní Triturarte Ah Pero Es Que Yo No Quiero Servir En Esto No Se Si Usted Me Está Entendiendo Eso Jonás Pudo Haberle Dicho Al Señor Mándame A Cualquier Lugar Menos A Nínive ¿Sabe Por qué? Se Cree Que Nínive Era Una Ciudad Pagana Pero Mega Pagana No es Nada Soy Apango City Diga Conmigo Pagana Era Una Ciudad Donde Vivían Puros Malos Donde Habitaba Una Raza De Sirios Que Eran Sanguinarios Tenían Ellos La Fama De Ser Asesinos Y Es Bien Probable Que Alguien De La Genealogía De Jonás Haya Sido Asesinado Por Ellos Incluso Hay Historiadores Que Dicen Que Los Padres De Jonás Habían Perdido La Vida Habían Sido Asesinados En Nínive Entonces Jonás Pongame Atención A esto Jonás Dice Con esa Gente Mía En Pintura A esa Gente Yo la Detesto El Siervo De Jehová ¿Y qué Es Lo Que Se Impone Ahí La Voluntad Viene Dios Moviendo Las Teclas Y Diciendo Te Voy A Mandar A Que Sonrías A Tu Peor Enemigo Te Voy A Mandar A Predicarle Al Que Más Daño Te Ha Hecho Te Voy A Meter En El Ministerio Donde Todos Ahí Te Van A Enseñar A Ser Humilde Te Voy A Procesar Solo Yo Sé Cómo Te Llevo Yo Sé Lo Que Necesitas Cual Es La Medicina Que Tú Necesitas Voy A Trabajar Contigo Voy A Trabajar Con Tu Ego Voy A Trabajar Con Tu Falta De Perdón Porque Esa Raíz De Amargura Te Va A Llevar Al Infierno Voy A Trabajar Con Tu Altanería Voy A Trabajar Con Tu Malcriadeza Un montón De Cristianos Saltando De Ministerio En Ministerio Porque Con Esta Se Peleó Con Aquella Se Peleó Con Aquella Se Peleó Por Último Después De Andar En Todos Los Ministerios Se Va De La Iglesia Hay Un montón De Cristianos Amando Su Propia Voluntad Desertando De La Iglesia Porque Porque No Aguantaron A La Hermana Fulana Porque No Soportaron Hay Gente Que Me Ha Dicho A Mi En Tu Iglesia Hay Mucha Chusma Esto Es Real Ustedes No Sabe Lo Que A Mi Me Duele Que Me Digan Eso Es Gente Que Tiene Excremento En La Cabeza Porque Por Unos Tres Pesos Ya Se Creen Los Grandes Millonarios Que No Pueden Venir A Comer Pupuzas Allá Al Parque Con Los Demás Hermanos Mucha Gentusa Pues Esta Gentusa Es La Que Alaba Dios En Espíritu Y En Verdad Esta Gente Es La Que Realmente Vive Un Verdadero Evangelio Lleno Del Espíritu Santo Gente Que Ama Dios Gente Que Se Apasiona Por Dios Gente Que Viene Marte Gente Que Viene Jueves Gente Que Viene Viernes Gente Que Viene Sábado Gente Viene Domingo No Importa De Donde Venga La Raza Que Tengas Cuanto Dinero Tú Tienes Lo Que Importa Es Que Tengas A Dios En Tu Corazón Pastor Porque No Pone La Iglesia En Santa Helena Nunca La Voy A Poner En Santa Helena Pensando Estoy Llevarla Allá A Plaza Mundo Mejor Sabe Una Cosa Le Voy A Decir Una Cosa Sabe Por Qué Detestaban Los Fariseos A Jesús Sabe Por Qué Detestaban Los Fariseos Porque Los Fariseos No Podían Entender Por Jesús Andaba Con Gentusa Porque Jesús Andaba Con Bolitos Se Ha Visto Los Bolitos Del Pueblo Los Bolitos De La Calle Yo Me Imagino Jesús Encontrándose Con Los Bolitos Ey Ricky Ey Jesús Dame Para Un Tapis Judas Porque Judas Es el Del Billete Judas Dale Para Una Troika Este Por Favor Un Chaparro Chaparro Pastorel Pastor Se Está Volviendo Loco Usted Nosotros Pensamos En Nuestro Pensamiento Que Jesús Era Inalcanzable Y Jesús Se Juntaba Con Prostitutas Con Gente Necesitada Que Lo Seguían Que Querían Que Necesitaban De Dios Gente De Escasos Recursos Gente Que Tenía Hambre Gente Que Tenía Hambre A La Cual Jesús Le Podía Dar De Comer Con Dos Panes Y Tres Pecesillos Sabe Porque Seguía La Gente A Jesús Por Milagros Y Por Hambre Lo Perseguían Lo Abarrotaban Porque La Gente Necesitaba Un Milagro Un Milagro No Tenían Para El Doctor Aquí Hay Gente Que No Tiene Para Ir Al Diagnóstico Pero Que Dios Le Puede Hacer Un Gran Milagro En Su Vida Pero Dios Lo Puede Restaurar Pero Dios Puede Hacer Órganos Nuevos Pero Dios Puede Darle La Sanidad Que Necesita Porque No Importa Tu Condición Financiera Lo Que Importa Es Tu Nivel De Humildad Y De Sometimiento A Dios Dios Levanta Del Polvo Al Hombre Y Dios Dice Que A Lo Más Pil Y Menospreciado Escogido Para A Vergonzar A Los Que Se Creen Grandes Basta Ya De Creernos Que Por Tres Centavos Que Tenemos Vamos A Ver De Menos A La Gente Dios Te Va A Hacer Morder El Polvo Porque Dios Es Un Dios De Justicia Y Jonás Tenía Un Mal Recuerdo De Nínive Jonás No Quería Ir A Nínive Ese Privilegio Jonás No Lo Quería Jonás Quería Ir A Otra Ciudad Donde Hubiera Gente Buena Jonás Quería Ir A Otra Ciudad Donde La Ofrenda Fuera Buena Jonás Quería Ir A Otro Lugar Donde Él Se Sintiera Cómodo Pero Dios No Trabaja Con Nuestra Voluntad Dios No Trabaja Con Lo Que A Mi Me Quiero Dios Trabaja Con Lo Que Más Me Va Incomodar Y Lo Que Más Me Va Usted Conoce Esas Limas Ahí Dios Nos Manda Para Sacarnos Filo Ahí Dios Nos Manda Para Enseñarnos A Ser Humildes Ahí Dios Nos Manda A Que No Podemos Depender De Las Finanzas De Lo Material Yo Debo Depender Siempre De Dios Hoy Tengo Por La Misericordia De Dios Mañana No Puedo Tener Nada Job Dijo Desnudo Vine Desnudo Me Voy Sea El Nombre De Dios Alabado Jonás Se Atreve A Decirle A Dios No A Nínive No Quiero Ir Hay Gente Diciendo En Ese Ministerio No Me Gusta Estar Porque Esas Tres Hermanas Son Unas Corrientes Busca Una Iglesia Perfecta Y Cuando La Encuentras Me Avisas Dios Le Estaba Dando A Jonás Un Privilegio Que El Profeta La Consideraba Ese Privilegio Lo Peor Y Es Cuando Dios Nos Da El Gran Privilegio De Servirle Con Lo Que Nosotros Consideramos Lo Peor ¿Por qué Me Mandas Ahí? ¿Por qué Me Metes En Ese Hoyo Con Esos Hermanos Que Les Gustan Solo Las Comidas Baratas Y Yo Quiero Caviar Ay Ese Retiro Que Fuimos Comimos Huevo En La Mañana Huevo En La Tarde Ya Les Voy A Dar Una Noticia Más Rato Les Prometo Que Esas Cosas Van A Cambiar ¿Por qué No Me Mandas Señor Donde Donde Me Quieren Donde Me Aman ¿Por qué Me Mandas Donde Los Empurrados ¿Por qué Me Mandas Al Sol ¿Por qué Tengo Que Servir En Donde Me Siento Retado Y El Servicio Se Vuelve Carga Yo Tengo Que Estar Aquí Temprano Y Yo Tengo Que Hacerle El Café Al Pastor Empresarios De Finanzas ¿Por qué Me Mandas Donde No Me Gusta Señor ¿Por qué Me Pones Donde No Quiero Estar ¿Por qué Tengo Que Someterme A Esa Líder Precisamente A Ella Que Es La Que Me Cae Mal Yo Quiero Estar Con Fulana Yo Quiero Estar Con Sutana Yo Quiero Estar Con Aquel ¿Por qué Sabe Una Cosa Cuando Estábamos Saliendo Para El Retiro A Última Hora Tuve Que Hacer Cambios ¿Y Sabe Por qué Los Hice Porque El Problema No Era Con Líderes El Problema Era Con Gente Nuevecita Que Venía Recibido Pero Aquí Se Encontraron Gente Que Esta Detestaba La Otra Iban En El Mismo Grupo Fíjese Cómo Es Dios Y Yo En Vez De Que Se Agarraran Del Pelo Todavía No Habían Sido Bautizadas Ni Llenas Del Espíritu Prevenimos Prevenimos Pero Ya Que Un Líder Me Venga Con Semejante Patanada Pero Ya Que Una Vieja Cristiana Me Venga Decir Es Que Yo Me Voy De Servidores Porque Esas Envíame Señor Donde Me Gusta Y Dios Dice Pero Si Tú Fuiste El Que Me Dijiste En Me Aquí Envíame A Mí O Me Equivoco Fuiste Tú El Que Me Dijiste Señor Úsame Quiero Hacer Tu Voluntad Cuántas Vecen Le hemos Dicho Al Señor Quiero Hacer Tu Voluntad Entonces No Vas A ir Donde Tú Quieras Vas A ir Donde Dios Te Diga Que Tienes Que Ir Vas A Hacer No Vas A Hacer Las Cosas A Tu Manera Vas A Hacer Las Cosas Que Dios Te Diga A La Manera De Él Como La Vas Hacer Y Mientras Más Reniegues Más Vas A Estar Ahí Metido Que Tipo De Privilegio Tú Quieres Lo Cómodo Lo Fácil O Lo Que Te Rete Dios Le Estaba Mandando A Jonás Ir A Una Tierra De Delincuentes Lo Peor Lo Peor Mira Lo Que Dice El Versículo Porque Les He Contado La Historia De Jonás Pero No Les He Leído La Base Bíblica Pero Mira Versículo 1 2 Y 3 De Jonás Capítulo 1 Dice La Palabra Del Señor Vino Jonás Hijo De Mitahí Levántate Jonás Y ve A esa Gran Ciudad Llamada Nínive Y Proclama En Contra De Ella Quiere Decir Que El Mensaje Que Jonás Llevaba A Nínive Era Un Mensaje De Condenación Fíjese Esto Póngame Atención A Esto Es Yo Creería Que Jonás Era Un Mensaje Que Jonás Si Tenía Algo En Contra De Nínive Era Chivo Llevárselos Porque El Mensaje Que Jonás Llevaba Era Se Van A Quemar Hijo Del Diablo La Justicia De Dios Viene Contra Ustedes Esta Tierra En Treinta Días Será Destruida Es Un Gran Mensaje Hombre Usted Imagínese En Contra De Todas Esas Viejas Que Le Caen Mal Si Hay Gente Usando La Palabra De Dios Para Condenar A Los Demás Hoy Harás Contra Escorpiones Y Serpientes Entonces El Mensaje Que Jonás Llevaba Era Un Mensaje De Condenación Dice Ve Y Proclama En Contra De Ellos Porque Su Maldad Ha Llegado A Mi Presencia Ya No Los Aguanto Dios Mismo Está Bastiado De Los De Nínive Dice La Palabra En Versículo 3 Pero Jonás Rehusó Y Huyó Del Señor Fíjese Que Ingenuo El Profeta Porque ¿Quién Puede Huir De Dios Métete Debajo De La Tierra Y Ahí Está Ahí Está Dios Pero El Profeta Ingenuo Dice Voy A huir Del Señor Y Se Dirigió A Tarsis Y Bajó En Un Barco A Jope Donde Encontró Un Barco Que Zarpaba Rumbo A Tarsis Pagó Su Pasaje Y Esto Es Algo Que Siempre Me Ha Sorprendido Porque Hay Gente Burra Pero Ultra Mega Burra Que Para Alejarse De Dios Invierte De Su Dinero Y Cuando Están En La Casa De Dios Son Unos Grandes Por Algo La Biblia Puntualiza Y Dice Y Pagó Su Pasaje Que Relevante Es Para Que La Biblia Lo Mencione Y Es Que El Hombre Es Tan Pero Tan Que El Hombre Para Emborracharse Gracias Compra Un Balde Compra Dos Baldes Compra Tres Baldes Él Se Toma Dos Y Los Coyotes Que Andan Con Él Lo Bolsean No sé Si Usted Me Está Entendiendo Aquí No Tienen Para Darle A Dios Pero Allá Están Quejándose Ya No Hay Entrada Para Ir A Ver A Luis Miguel Ibas A Pagar 500 Dólares Para Ir A Ver El Doble De Luis Miguel Ibas A Pagar Entradas Carísimas Así Es El Ser Humano Reprobado Para Sembrar En la Hora Del Señor No Tenemos Pisto Para Alejarnos De Dios Nosotros Pagamos Cuánto Vale Aquí Hay 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 Hacer Esto Yo Invito El Gran Millonario Dice La Biblia Y Pagó Su Pasaje Y Se Embarcó Con Los Que Iban A Esa Ciudad Huyendo Del Señor Jornal dijo este privilegio no me gusta, no lo quiero, me voy a Tarsis ¿Qué estaba pasando ahí? Jornal se estaba imponiendo su voluntad Incluso Jornal se atreve a decir Hay que Dios haga lo que quiera, yo me voy donde yo digo Así hay gente Me voy, ya no vuelvo Se despiden de todo el mundo, menos de sus padres espirituales Es decir, se van mal Se van sin bendición por lo menos Porque yo nunca alguien que ha venido a mi oficina a decirme Pastor me voy, con una sonrisa en mi rostro le digo Chao baby Que te vaya bien Vete por la sombra Que Dios te bendiga Que la voluntad de Dios sea perfecta en tu vida ¿Por qué pastor? ¿Por qué se va pastor? ¿Por qué no le gustó el privilegio? Porque sintió que el privilegio no era lo de él Porque él era más Porque él esperaba más Porque ella no se sintió en ambiente Una condición de cristianos mediocres realmente Que quieren privilegios Que quieren privilegios Al gusto Y aquí no hay un catálogo De privilegios Donde usted dice Este quiero, este quiero, este quiero Y este quiero No Si usted quiere que Dios lo use Va a estar Donde menos le guste estar Ahí lo va a poner el Señor ¿Para qué pastor? Para humillarlo Para que entienda Para que aguante Para que sea humilde Para que deje de ser un cobarde Miedoso Ingenuo Jonás entonces dice Me voy Voy a huir De la presencia de Dios Ja, ja, ja Emoji de risa Emoji de risa Emoji de risa Voy a huir De la presencia ¿Dónde vas a ir? Brittany ¿Dónde vas a ir? Cuando Dios tiene planes contigo Te va a traer a la buena O a la mala Y te va a traer Caminando O del pelo ¿Cómo quieres venir? ¡Heló! Es que realmente Lo que Dios quiere Es quitarte el orgullito ¿Me dan dos minutos más? Es que Dios Lo que quiere Es quitarle el tufito A un par de tufosos Ah, es que la fratera Es un solo desastre Me voy Dale Dale Andate con todo Huye Cobarde Huye Te tengo una Profecía Te tengo una noticia Una tormenta Te espera Y Jonás se fue Y se durmió En el fondo del navío De casualidad De casualidad Ese barco No se llamaba Titanic Y Dios levantó Dice la palabra Eso no era una tormenta Común hermano Eso era una Eso era una locura Vientos Huracanados La Catrina Le mandó el Señor El último huracán La Hidalia Truenos Y centellas Escorpiones Y culebras El barco Si un día Así nos gusta estar Huyendo del Señor Huyendo De la voluntad De Dios Huyendo De nuestro privilegio Huyendo De nuestra casa espiritual Hundiéndonos Tu casa se hunde Tus hijos se hunden Tus finanzas se hunden Tus propósitos se hunden Tu vida se hunde Y el infierno celebra Cuando tú estás lejos de Dios El infierno hace fiesta Con la chanchona de Arcadio El infierno está Se fue Se fue Esa es otra Usted está en la carne Se fue Se fue Amén Y Dios Observando todo Porque Nínive ¿Me da un minuto más? Porque Nínive Representa lo que me incomoda Y lo que no me gusta Porque Nínive Representa lo que la La gente Con la que no me quiero Relacionar Pero Dios Quiere Que yo Aprenda A amarla Porque Nínive Representa Un tiempo de proceso Sobre todo En el ego De la persona Y en el carácter Terco y sabiondo De la persona Porque Nínive Representa La etapa Donde Dios Nos pone a prueba A ver si somos Verdaderamente Incondicionales Y verdaderos Nos incomoda Tanto el Señor En nuestros Nínives Porque Dios Quiere que realmente Aprendamos a ser humildes Y a hacer Su voluntad No todos Los privilegios Amados hermanos Serán gratos Y cómodos Pero serán Privilegios Y yo los debo De amar Porque yo le sirvo A un Dios Poderoso Porque no serán Los privilegios Que yo quiero Pero si serán Los privilegios Que el Dios Supremo En su voluntad Quiere Jonás huyó A su manera Diga conmigo A su manera Y Dios Lo azotó Jonás dijo Láncenme al mar El culpable Soy yo Es más Jonás dijo El pirata Soy yo Se ríe Aquell hermano Prefiero morir Dijo 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 Prefiero morir Esto es Hermano Esto es un nivel De terquedad Pero extremo Gente diciendo A la fraterno Vuelvo Primero muerto Por lo menos Hay unos Que yo he guachado Que vienen Y se sientan Allá arriba Escondido Escamoteado Un día Se fueron Pero ya volvieron Búsquenme Y abrácenme Porque yo quiero Darles un abrazo Que dejaron tirados Los ministerios Dejan tirados Los ministerios Y se van Y después quieren Volver Como si nada Dice Jonás Prefiero morir Tírenme al mar ¿Cuál era La idea De Jonás? Morir Morir antes De ir a Nínive Morir antes De cumplir El privilegio De Dios Morir antes De hacer La voluntad De Dios Y ese es El problema Escúchame Ese es El problema Que no te vas A morir Toca a la persona Que tiene A tu lado Dile No te vas A morir El gran Problema De esto Es que vas A sufrir No vas A morir ¿Se ha visto gente Que se tira Los carros Para que los atropellen Se tiran De un edificio Se van a un puente Y no se mueren Quedan todos quebrados Pero no se mueren El que se va El que se va A morir Hermano No necesita Tanto Pero el que no le toca Aunque se ponga Jonás dijo Aquí te voy ¿Cómo es el TikTok ese? ¡Wii! Me voy a morir ¡Wii! Jonás ya se veía Ahogado Al más estilo Jack Y Dios Tan lindo El Señor Dios dice Si del pelo Te tengo que regresar A la fraterna Del pelo Te voy a traer Si tengo que preparar Un pez Para que te arte Y para que allá En el ácido De los estómagos Del pez Me llores Y me supliques Jonás capítulo 2 Versículo 1 al 10 Y entonces Cuando Jonás Estaba en el fondo Del pez Oró A Dios ¿A quién oró? Se acordó Jonás El profeta De orar En toda la historia Nunca escuché Que Jonás oró Ni tan siquiera Para decirle a Dios No estoy de acuerdo Señor No oró Él tomó decisiones Hay gente que Toma decisiones Sin orar Y viene a orar Hasta cuando ya está Que grave error ¿No? Pero cuando ya está Jonás En el fondo Allá por los intestinos Allá andaba Jonás Por el intestino Grueso Y delgado ¿Ustedes imagina eso? Entonces Jonás Dijo Voy a orar a Dios ¿Hasta cuándo Bruto Viniste a acordarte? Y dice Oró Y dijo Clamé En mi tribulación Y él me oyó Mira cómo Es la misericordia Que Dios Jonás oró Y dijo Jonás Voy a ir a Nínive Señor Voy a hacer Tu voluntad Señor Y Dios le dio Un alcacelcer Al pez Un alcade Y entonces El pez Comenzó Como las hermanas Endemoniadas En Mujeres de Altar Yo me gusta Venir a Mujeres de Altar Me quedo en la oficina Porque Sobre todo Los camarógrafos Los camarógrafos Ellos están Entrenados Para Echarse el rollo Y entonces Lo más chistoso Es que La endemoniada Que viene Por primera vez Comienza Y el camarógrafo Enfoca a las servidoras Y las servidoras Todas las servidoras Están Endemoniadas Estas viejas Sigo o paro Todas estas viejas Están endemoniadas Entonces Dios Le metió Al pez El espíritu De las hermanas Endemoniadas De la frater Le pregunto Como es El océano De inmenso Porque Ese bendito Pez No vino A vomitar A Jamaica A Hawaii A las islas Vírgenes A Puerto Rico Santo Domingo ¿Saben dónde Fue a vomitar El pez? A las costas Y a las playas De Nínive ¿Sabes dónde Dios te va a vomitar? En la frater Necesito terminar El peor privilegio Y creer que Que yo no Yo puedo Menospreciar La obra Despréciame a mí Mírame como Como nada a mí Pero no desprecies La obra No desprecies La obra No desprecies El ministerio Por favor Esto es Esto es algo Que yo amo Y no me gusta Cuando la gente Ve de menos La obra Esta obra Que transforma Vidas Esta obra Que transforma Mujeres Hombres Matrimonios Jóvenes Esta obra Que ha traído Tanta bendición A la gente Como para que Cualquiera Venga A hablar Y a menospreciar La obra Del Señor Ni esta Ni ninguna Obra Que Dios Ha levantado Merece Que nosotros Con nuestra Boca sucia La menospreciemos Y cuando Jonás Fue vomitado Dice la palabra Del Señor En el versículo 3 al 5 Como el versículo 3 Del capítulo 3 Y se levantó Jonás Y fue a Nínive Ya Vomitado Procesado Golpeado Así Te va a tocar Conforme a la palabra De Jehová Y era Nínive Una ciudad Grande En extremo De tres días De camino Dice Versículo siguiente Y comenzó Jonás A entrar Por la ciudad Caminó Un día Y predicaba Diciendo He aquí En cuarenta días Nínive Será destruida Versículo 5 Y los hombres De Nínive Creyeron A Dios Y proclamaron Ayuno Y se vistieron Eran más cristianos Los sirios De Nínive Que este tipo Estos Se pusieron A ayunar Estos Se pusieron A orar Estos Se vistieron De cilicio Desde el mayor Hasta el más chiquito Quiero que usted Me entienda Esto Y sabe Que pasó Que cuando Dios Vio la actitud Humilde De estos Impíos Dios Tuvo Misericordia De ellos Y dice La Biblia Que se arrepintió Dios De destruirlos Y cuando Se arrepintió Dios Saben Quien se enojó Jonás Y se enojó Jornás Y le dijo ¿Y por qué Me mandaste A mí? Hermano El que es terco Es terco No aprende Ni que lo Trae un pez ¿Por qué Me mandaste A mí A dar este mensaje A estos malísimos Y ahora No los mataste Si yo andaba feliz Diciéndole Se van a morir Se van a morir Se van a morir Se van a morir Yo los amo Pero si son malos Asesinos Yo los amo Pero si son Pecadores Yo los amo Y si ellos Se humillan A mí Y si ellos Me oran Y si ellos Me ayunan Que es todo Lo que vos No hiciste Yo los voy A perdonar Tenemos un Dios Tenemos un Dios De misericordia Al final Dios le mostró Su amor Su misericordia Y yo te quiero Preguntar Esta noche Seguirás haciendo Tu voluntad O le dirás A el Señor Que se haga Tu voluntad En mi vida Aunque no la comprenda Aunque no la entienda Aunque no me guste Aunque me incomode Aunque me sienta Como una ostra Cuando le cae el limón Pero yo quiero hacer Tu voluntad Porque la voluntad de Dios Es agradable Y Para mí Todo tiene sentido Cuando haces La voluntad de Dios Un día entenderás Por qué Dios Te pasó por allá Por acá Por qué Dios Permitió que este Te pisoteara Por qué este Te humilló Y Dios no hizo nada Y te sentiste Maltratado Etcétera 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 Y entenderás Todas las cosas Y Dios te dirá Porque te mantuviste Humilde Fiel Y obediente Hoy Te toca Lo mejor De lo mejor Yo quiero Que usted se ponga Sobre sus pies Que usted se ponga